Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Perdonad que el fondo se vea muy negro, pero es que tengo el aro de luz justo enfrente de mí y me alumbra demasiado, entonces el fondo se ve totalmente negro. Y bueno, habiendo hecho esa puntualización, vengo a traeros un súper mega haul. Así que prepararos palomitas, café, refresco, lo que queráis, porque esto va para largo. Tengo cositas de Iberrocher, Farmacia, Primark, Lidl y... me falta una y Mercadona, ¿vale? Así que tengo mucho que enseñaros y no me voy a demorar mucho más en la intro, así que si queréis saber lo que tengo que contaros, seguid viendo este vídeo. Se me ha pasado de deciros en la intro que también tengo algunas cosillas de Primor, una cosilla que me regalaron de Ikea y unas cuantas cositas que Javi me trajo del curro. Así que como veis, tengo mucho que contaros. Así que voy a comenzar por ese regalito que me trajeron de Ikea y se trata de uno de estos faroles, que es este de aquí, que como veis es para ponerle velas de té. Yo en concreto le tengo puesta una de Mercadona, ¿veis? Se abre por aquí para ponerla. Contiene cristales, espejitos de estos así de cristal y como veis es súper chulo. Yo lo tengo en el salón y tiene estrellitas que cuando no hay luz, pues se reflejan. No sé lo que cuesta porque, ya os digo, fue un regalo y no le voy a preguntar el precio, así que no tengo ni idea, pero me imagino que no será muy caro, ¿vale? Pasamos a las cosillas que me trajo Javi y así nos las quitamos de en medio, ¿vale? Bueno, le comenté que quería empezar a probar este gel íntimo, que he oído hablar muchísimo de él. Es de la marca Chili y, bueno, como veis viene un pack que en esta ocasión trae un desodorante, pero sé que también hay packs que traen las toallitas compañeras para llevar en el bolso. Pero bueno, la verdad es que el desodorante va muy bien, me trajo dos packs de estos, creo recordar que salen a 3.95 en supermercado y la verdad es que estoy utilizando uno de ellos y va súper bien. Bien, es con frescor, ¿vale? El de frescor, luego hay otro así más rosita que no contiene mentol, entonces no da esa sensación de frescor, que la verdad es muy agradable ahora en verano, todo hay que decirlo. Bueno, paso a estos dos desodorantes que me ha traído justamente esta mañana y son, como veis, uno es de fa, aquí hay mucho rosita, mucho pasteleo y yo el pasteleo... Tengo que decir que huele mucho mejor que el... Este de tulipán negro huele mucho mejor que el gel de baño, porque el gel de baño huele menos intenso y esto, pues a ser una fragancia, pues huele un poquito más fuerte. Entonces, como que me ha gustado un poquito más. Contiene cero parabenos y sale de aluminio, así que no tiene nada de eso. Y ya está, dice que sudor controlado, eso ya veremos si es verdad o no. Y el de fa es de la gama Pink Passion, Floral Stent y 48 horas de protección, en fin. Bueno, un desodorante más normalito, tipo rolón, ¿vale? Huele súper bien los dos. Este es más afloral y el de tulipán negro más dulce, como ya sabéis. Y el de tulipán es de spray, como podéis ver. Más tipo bruma que spray, pero bueno. Y creo que no son muy caros. No sé exactamente porque ya os digo, me lo ha traído él y no tengo ni idea de lo que cuestan. Pero me imagino que entre uno o dos euros o cosas así. Más cositas. Voy a pasar a... Ya que estamos con así aromas, vamos a pasar a Primor. Hice un pedido especialmente para cogerme cositas de la marca de Fruit Company. Que, si no lo sabéis, es una compañía que se dedica sobre todo a ambientadores, ¿vale? Aunque ahora ha sacado unas cremas corporales y cremitas de mano. Y bueno, se trata de esta de aquí. Yo me cogí, aparte de estos dos ambientadores, uno es tipo vela, que es este de aquí más redondito. Y este es uno de micado, ¿vale? De varillas, de varillas. Que iba a decir varitas y al final he dicho varillas. Y también me cogí ambientadores de coche, ¿vale? De estos que son así en botecito, que sale la fragancia conforme se va evaporando el líquido, ¿vale? Huelen genial. Los ambientadores de coche son uno de melón y el otro de manzana verde. El micado es de coco. Y la vela, que contiene dos mechas, es de fresa y nata. Huelen que te muere. Cuando abrí el pedido, cuando me llegó, vamos, me vino un olor en la caja, que madre mía. Y, como podéis ver, es bastante grande. Costaba 3 euros, si no recuerdo mal. El de coco, el de micado, creo que vale más o menos por ahí, por unos 3 euros. Y los de coche creo que eran 1,99 o 2 euros cada uno. Como podéis ver, los envases son súper chulos, contienen frasecitas muy molonas. Así que estoy encantada. La vela no la he querido encender todavía, porque si no, no la podía enseñar. Más cosillas. Nos vamos a farmacias y fui a por un par de cositas que me hacían falta. Como son un protector solar, porque se me está terminando el que ya cogí en AB7 Cosmética, que es el que tengo en uso ahora. Y me he cogido este de Aderma, porque pasé un día por la farmacia. Y me llamó mucho la atención que tenían esta nueva marca, que la habían traído. Me ha costado 13,50, como podéis ver ahí. Y he de decir que es matificante y resistente al agua. Dice que no deja marcas blancas. Y es para pieles grasas con tendencia acnéica. También había para pieles normales. O sea que estaba este y otro tipo. Es un fluido matificante de alta protección que, como veis, es de factor 50. Y previene los rayos UVB y los UVA. Es decir, los UVB y los UVA. ¿Vale? Y lo importante y que más me llamó la atención es que pone tacto seco. ¿Vale? No sé si lo alcanzáis a ver. Y eso me llamó mucho la atención porque algunos te dejan un poquito la piel como grasosa. Y esa sensación no me gusta nada. Ya os contaré qué tal me ha ido, si me ha gustado, si no, cuando lo empiece a probar. Así que a ver. Y, por supuesto, quise reponer, que también fui a por él, el agua de rosa. ¿Vale? Que yo lo utilizo, como sabéis, como tónico. Y este, como veis, me repito, como podéis ver, el botecito es súper chulo. Uno me costó 3,50 y me la cogí en la farmacia porque en el herbolario salía sobre los 3,95-4 euros. No es mucha variedad de precios, pero estaba más barata. Entonces, da igual. Y es de la marca Lisubel, que ya la probaré y a ver si me va tan bien como las que estoy utilizando ahora mismo. A ver, quitándonos productitos sueltos, os enseño que yo también he caído con la revista Glamour de septiembre. Que, como podéis ver, traía esta máscara de pestañas, que es la de The Real, de Benefit. Que, bueno, yo no la he probado nunca, sería mi primera vez. Estaba, creo recordar, que a 3,95 y me cogí una y de puro milagro. Porque donde yo fui aquí en mi pueblo estaba totalmente agotada. Y tuve que decirle a la madre de Javi que me la cogiera. Si había por allí, así que la tengo de milagro. Y ya os digo, 3,95 y está genial. Seguramente ya habréis caído con ella, que sí. Pasamos a Lidl, ¿vale? Que tengo 3 cositas que enseñaros. Yo, sobre todo, a Lidl fui a cogerme esta... Me hacía falta una crema de noche. Y mi amiga me recomendó esta de aquí, que es de la gama de caviar de Lidl. De la marca 100, como ya sabéis, que es la marca blanca de Lidl. Y me recomendó mi amiga esta, porque ella tiene la piel grasa y dice que le va súper bien. Y tengo que decir que es verdad, doy fe de ello. Porque llevo dos noches utilizándola y me está encantando. Me deja la piel súper bien, no me aporta grasa. Y tiene una textura súper buena. No es ni muy untuosa ni nada de eso, sino que es gel crema, que se absorbe muy rápidamente. Y te deja la piel hidratada, pero sin pesadez ni nada. Es de generadora celular de noche. Y dice que tiene efecto calmante. No tiene parabenos. Nos dice, es una crema nutritiva que ejerce un efecto calmante, hidratante y regenerador. Mejora la calidad de los tejidos, reequilibra las funciones celulares y ejerce un efecto anti-edad global. Los aceites naturales y el ácido hialurónico aportan una hidratación óptima a la piel. Gracias al extracto de caviar se combaten los signos de la edad a diferentes niveles. En fin, contiene extracto de imperata cilíndrica. Entre paréntesis pone cisca. No conozco esta planta o esto, no sé lo que es. Extracto de trifolium partenés, que se supone que son flores de trébol rojo. Extracto de caviar y aceite de almendras dulces. Todo eso. Y bueno, el tarrito es un tarrito que para mi gusto está bastante bien. Me costó 4 euros y está genial. La textura es una pasada. Como podéis ver, es una textura cremosa. Y me encanta. Se absorbe, como digo, súper rápido. Ahí está. Y no nos deja sensación grasa ni nada, sino que se absorbe, nos hidrata y listo. Más cositas. Ya que estaba allí en Lidl y me hacía falta reponer el aloe vera, que para mi es un producto esencial, que no me puede faltar nunca. Me cogí el que hay allí en Lidl, que como podéis ver, es este de aquí. Y se supone que es aloe vera 100% canario. De hecho, mirando aquí atrás pone que está elaborado en Santa Cruz de Tenerife. Y eso es algo que me da confianza y me gusta. Luego, también lo que me gusta y me da confianza es que en segundo lugar y tercer lugar, nos pone como ingrediente principal el aloe vera. Aloe vera, zumo de aloe vera y polvo del zumo de aloe vera o algo así. De todas formas, os dejo aquí los ingredientes y todo eso, aunque no sé si los vais a poder captar bien. Pero bueno, yo los dejo por si queréis echarle un vistacillo. Y costaba 4,99, 5 euritos, ¿vale? Está súper bien porque creo que es un aloe vera más puro del que convencionalmente nos venden y puede estar bien. Así que, pues nada, me lo traje para casa. Y por último, de Lidl, os enseño esta crema de manos que me llamó la atención que pone con camomila natural. Que es hidratante y que protege y cuida las pieles normales. ¿Vale? Ahí está. Me costó 1,99. 2 euros. ¡Qué manía con los centimillos, eh! Creo que puede estar muy bien y dice que contiene camomila, que alivia la piel y que estimula la regeneración natural. Así que, ya veremos a ver qué tal. Contiene pantenol, alantoína y bisabolol. En fin, yo creo que puede estar muy muy bien. Y además me hace falta porque una hidratación profunda en las manos porque últimamente con el tema de trabajar y todo, lo que más utilizo son las manos y las tengo súper mal. Así que, genial por esa parte. Y bueno, vamos a pasar a Mercadona y ya después continuamos con Iberrocher y Primark. Os voy a dejar la joya de la corona para lo último. Se me traba la lengua y no sé hablar. Bueno, pasé por Mercadona y obviamente yo fui solo a por esto de aquí. Que me hacía falta porque es con lo que me depilo. Me ha ido muy bien este último tiempo que lo he utilizado junto con la maquinilla y lo sigo repitiendo una y otra vez, ya lo veis en productos terminados. Es la espuma de aceitar con aloe vera y vitamina E. Me deja la piel súper bien, no me salen rojeces, ni me pica, ni nada por el estilo. Y la recomiendo muchísimo. Ya os digo que he gastado botes y botes y botes de este producto y sigo repitiendo con él. Además, está súper bien de precio. Así que, ¿qué más puedo pedir? Y bueno, ya pues quise traerle esto de aquí a Javi porque un día me pidió un gel de afeitar que no sea espuma, sino que fuera gel. Y le traje este de aquí. Es gel de afeitar, pero en concreto para piel sensible y dice que tiene aloe vera y alantoína, por lo que creo que puede hidratar la piel y no dañarla demasiado. Dice que no irrita la piel y que es un gel especialmente formulado para facilitar el deslizamiento de la cuchilla, favoreciendo un afeitado suave y respetuoso con la piel. Contiene aloe vera que ayuda a suavizar y calmar la piel y alantoína que actúa como agente antiirritante. Así que, ya os contaré a ver cómo le ha ido. Y ya os digo que estaba por unos 2 euros, que está súper bien. Para pieles sensibles puede ser un buen producto. Ya que estaba, pues caí con dos cositas más. Cómo no, el contorno de ojos de Silvella, que lo habéis visto en un millón de canales, seguramente, y por redes sociales estaréis hartos de verlo también. Y bueno, un contorno de ojos normalito que se supone que tiene artemia salina, gingoviloba, vitaminas A y E, centella asiática y cafeína pura. Esta mañana lo he empezado a utilizar, lo he estrenado y tengo que decir que me suena mucho al contorno de ojos de la gama Optimals de Oriflame, que a mí la verdad es que me gustaba mucho porque me hidrataba y me ayudaba a tener la zona muy bien. También el tarrito es así, por si no lo habéis visto, cosa que dudo, ¿vale? Este de aquí y trae su espatulita, ¿vale? Aunque yo la verdad es que no creo que la utilice porque para este formato prefiero cogerlo directamente, trae su tapita protectora y aquí está el producto que ahora os enseño. La textura es esta de aquí, ya veis que es un... se ha caído la tapilla que trae la tapa. La textura, como podéis ver, es, bueno, pues una especie de gel, es más bien gel, pero cremosito, ¿vale? Pero tengo que decir que lo mismo se absorbe muy bien y nos deja una película no grasienta, no grasosa, sino como de hidratación, como de agüita ahí que se absorbe un poquito más despacio, pero a la vez se absorbe muy bien. Y bueno, para mí la verdad es que para haberlo utilizado solo una vez, mi primera impresión ha sido bastante buena. Además, creo que sale por los 4,50 o cosas así, que está muy bien de precio. Y para no tener ninguno que era lo que me pasaba, pues está bien. Y por último, caí con este caprichito que huele... huele... vamos, que te muere. Huele súper bien. Es el esfoliante suave que es gel de baño. Pone esfoliante suave. A mí que sea esfoliante suave, yo no me lo he cogido porque sea esfoliante. Ni esfoliante ni suave. Porque yo soy más de esfoliantes con partículas potentes, con partículas que se vean, que se noten y que se sientan. Pero el esfoliante suave no me dice nada. De hecho, tuve el de Oriflén de la gama... de la gama, ¿cómo se llamaba? Love Nature, que era de frambuesa y menta, creo recordar. Y lo tuve en plan gel de baño diario. Porque como esfoliante, pues no lo utilizaba. Sí que es cierto que al tener partículas esfoliantes naturales, pues te deja la piel mucho más... libre de... de piel muerta, de piel seca. Entonces te deja la piel muy suave y pues va bastante bien. Sé que me estoy enrollando mucho en los productos, pero bueno, espero que os sirva y no me matéis. Y nada, pues eso, que me he cogido el gel de baño que sale por... no recuerdo si un euro o dos, por ahí, ¿vale? Y que está muy bien, pero lo que más me gusta es su aroma. Huele súper bien. A melocotón y kiwi, vamos, es una pasada. Una fragancia muy buena, muy rica y muy frutal. Y bueno, pasamos a... Iberrocher, que tengo que decir que fui a por este producto, que es el gel facial de la gama hidravegetal, que tenía muchísimas ganas de probarlo y por fin está por aquí. Es con agua celeste celular de Dulis y es para pieles normales y mixtas, ¿vale? Así que me costó 3,95 y bueno, creo que... que me puede ir bien. Ya os contaré a ver qué tal. Dice que elimina los restos de maquillaje e impurezas y para dejar la piel suave y limpia. Ya os contaré cómo me va. Y estos tres productitos, pues los cogí en plan capricho. ¿Cómo no? Me cogí esto de la gama Monoi de Tahiti, que es un gel shampoo dos en uno, que me costó también 3,95, lo vi en oferta y se vino conmigo. Y bueno, pues nada, lo probaré. Lo he olido y la verdad es que huele bastante bien. Me ha gustado el aroma. No sé deciros... No sé deciros exactamente a qué huele, pero es un aroma bastante sutil y... sutil, pero bueno, ¿vale? no sutil que como queda igual, ¿no? Y paso a enseñaros esta fragancia que de esta gama tenía ya ganas de cogerme alguna fragancia de ella. Me llamó la atención la de mora, la de coco y esta que es la de vainilla, pero probé la de coco y la vi demasiado potente, bastante fuerte. Y creo que para diario no es lo que más me gusta. Entonces, pues he cogido esta que es de vainilla y la probé en la muñeca y fue la que más me convenció porque era más bajito el grosor del aroma, por decirlo de alguna manera, que no era muy fuerte. Así que... A ver... También me costó 3,95, creo recordar. Me parece que sí. Y la cogí de este tamaño pequeñito, aparte de porque yo me suelo cansar pronto de este tipo de fragancia porque me la quiero llevar al trabajo y creo que me puede ir bastante bien. Así que a ver... Y por último, de Iberrocher, os enseño este desodorante que es de flor de loto... No, flor de algodón. Había de flor de loto, de flor de algodón y otro más más tipo cítrico, ¿vale? Y me decanté por este porque en los probadores que había allí fue la fragancia que más me gustó porque era la más suavita de la que había. Y bueno, dice que es antitranspirante y poco más. Así que me gusta. Y creo que me costó 2,50, si no recuerdo, mal. A ver... Y ya por último, pues nada, pasamos a primar. Me voy a decir niña pequeña, pero caí con esta cosita de aquí que es una bomba de baño de Disney. Es de Mini y antes costaba 4 euros y ahora por 1,50 pues no la pude dejar allí. Así que me la traje. No sé cómo huele porque no la pude oler y no había ningún probador ni nada. Vamos, que no había ningún producto abierto. Raro, pero cierto. Me traje este primer, este water primer que ya lo he visto en miles de redes sociales y miles de canales. Creo que soy la última en cogerlo. Me salió por 3 euros y se supone que lo podemos utilizar tanto antes de maquillarnos como después. dice que hidrata y refresca, que es libre de siliconas, de alcohol y de aceite. Así que pinta súper bien. No lo he empezado todavía, como podéis ver lo tengo sellado, no le he quitado ni el plastiquito y ya veremos qué tal va. ir a Primark y no traerme mascarilla es como no ir. Así que esta la cogí en la caja ya que iba a pagar porque la vi y estaba a unos 50 y me la traje. Es de lavanda y se supone que es relajante. Así que bueno, dice que tiene un conjunto de hierba o no sé qué de esto. A ver, dice sí, extracto de plantas, ¿vale? Que estimula el rejuvenecimiento de las pieles sensibles. Así que ya la estaremos probando y os cuento. Y esto de aquí son unos parches para la zona de los ojos. Este vídeo va a durar como una hora y me va a matar. ¿Vale? Es un... Para la zona de los ojos. Trae 6 pares, ¿vale? 6 para cada ojo y... No 6 para cada ojo sino 6 en total, ¿vale? 6 pares. 1,50, ¿vale? Costaba. Ya es que estoy espesa porque son muchos productos y se me va a mí la pinza. De maquillaje me cogí solo pestañas potizas porque quiero aprender a ponérmela y estas son de estas que vienen de unidad, ¿vale? Es decir que que te las pones... Que no son de las tiras enteras, vamos. Y costaban unos 50. Había 3 medidas, ¿vale? 3 tipos. El medio, corto y largo. Yo me traje el medio porque el corto lo vi del mismo tamaño que esta o muy similar y el largo lo vi demasiado o largo. Entonces dije, no, más bien me traigo esta y a ver qué tal. Así que nada, la os probaré y a ver porque yo para las pestañas potizas soy muy especialita. Y por último me cogí así de maquillaje y eso estos delineadores de labios que son los Lip Liner Pencil que costaban unos 50 y me traje en dos tonos. El rojo y uno así especie de raruno. El raruno es el tono Valentín y el rojo el Scarlet. Que bueno, lo pone ahí pero no sé si vais a poder verlo. ¿Vale? Y tengo que decir que me han encantado. Ya lo he utilizado un par de veces. De hecho el Valentín que es el el os voy a hacer swatch para que lo veáis. ¿Vale? Le he dado dos pasadas y mirad como pigmenta. Este como podéis ver es el que tengo puesto hoy. Y el rojo que es el Scarlet le he dado otras dos pasadas y mirad son súper chulos. Cremositos, deslizan súper bien, duran bastante en el labio porque de hecho el sábado lo llevé solo, me lo delineé y me lo rellené y se quedó perfecto, me duró horas y me lo llevé a cenar. Así que genial. Llevo el Valentín que es el marroncito con subtono rosado y este labial de Essence que tenía por casa es el 02 Can't Buy Love Bad Lipstick ¿Vale? De la gama Glitter in the Air ¿Vale? Este formato como podéis ver y el tono es este. Me he delineado y rellenado el labio y encima me he puesto este labial. Y bueno, por último la joya de la corona que os tengo que enseñar y que sé que os va a gustar es esto de aquí. Como podéis ver, bueno, se refleja todo, espero no dejaros ciegos. Es un organizador de maquillaje ¿Vale? Muy grande, como podéis ver. Tengo metido en él correctores, algunos productos en crema o el delineador de Mercadona, correctores más tipo los que utilizo a diario, las máscaras de pestañas y en la zona de abajo como veis trae dos cajones. ¿Vale? En la zona de abajo tengo los polvos tanto compactos como en polvo suelto, ¿Vale? Y el de arriba ahí está. No quiero que se caiga nada. Me costó 12 euros y me encanta. Estaba deseando tener un organizador de este estilo y bueno, no tengo que deciros que estoy enamorada, que me encanta. y bueno, pues nada más. Este vídeo va a durar como 3 cuartos de hora o una hora. Creo que me vaya a matar, pero bueno, espero que os haya gustado y que hayáis cogido alguna idea de productos y que no haya creado mucha ansia viva y no vayáis corriendo a compraros muchas cosas y gastéis mucho dinero, ¿Eh? Así que nada, un besazo muy muy grande. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chau!